¡Gol! Alcala todavía la está buscando, hizo un jueguito, hizo un jueguito Maradona y desde la mitad de la cancha, ¡qué regalo precioso nos dejó Maradona en posada! ¡Qué regalo hermoso! Fíjense ustedes, fíjense ustedes el público, fíjense el aplauso, Maradona y un gol de media cancha. Un momento especial en mi vida, ¿no? Periodística. Digo especial porque, bueno, Diego es Diego y seguirá siendo Diego. En ese momento, en un tiempo especial para él, con la suspensión encima, con la campaña de Sol sin drogas, creo que era el lema, bueno, viene a jugar a posadas y el partido que se terminaba y, bueno, aparece la genialidad que ya había aparecido en el transcurso del partido, pero, bueno, haciendo ese jueguito y poniéndola muy lejos. Algunos decían, era de madera, creo que era ya el arquero, pero la puso bien por arriba y sabía dónde ponerla. Fue realmente... Y eso, bueno, te imaginas lo que fue en las tribunas. La fiesta que despertó Maradona en las tribunas. ¿Dimensionaste en ese momento o te diste cuenta muchos años después, quizás, relaté el gol de Maradona de mitad de cancha? Sí, obviamente que siempre estas cosas, es como los libros, ¿no? Cuando se ponen amarillos es cuando más valor tienen. Y en este caso, sí, ya creo que a los tres o cuatro años me llaman de un diario italiano, Correres de la Sierra, que lo iban a meter, lo iban a incorporar dentro de ese homenaje a Maradona que hacía un suplemento especial. Y, bueno, me pidieron la autorización correspondiente para estar ahí. Y ahí empecé a comprender, ¿no? Y, bueno, después, con la aparición de las redes sociales y demás, bueno, el gol de Maradona está en todas partes y en todos los idiomas, y la presentación que quieras y el uso que sea. Fue realmente... Para mí es... Yo digo, fue especial y sigue siendo especial. Pero si tengo que ponerlo en una escala, yo como misionero me emocioné mucho más, qué sé yo, con el ascenso de Luz y Fuerza, ¿sí? A la Liga Nacional, con el ascenso de Guaraní, los ascensos de Guaraní, que me tocó también en algunos casos relatar, en otros comentar, en los ascensos de Crucero, donde, bueno, la participación de los misioneros hacía que sean momentos especiales, no solamente para mí, sino para muchísima gente. Pero, bueno, la trascendencia Maradona. Maradona y, bueno, como futbolista y futbolista no hay ninguna cosa que se pueda decir el contrario, ¿no? ¿Fue la última vez que viste que derramaba gente, literalmente, en la cancha Guaraní? Sí, Maradona, mirá, yo no estoy muy de acuerdo con el término, ¿no? Esto de la liturgia y demás, pero es verdad, Maradona sigue despertando por todo lo que hizo en la cancha, ¿no? A veces es muy difícil comparar por los tiempos, por las épocas, por, qué sé yo, por esto de las redes sociales y demás, pero yo sigo sosteniendo que Maradona fue y será único, porque tenía, bueno, una serie de cosas que no, ¿no? Otros futbolistas no, no lo tuvieron ni lo tienen, no sé si lo tendrán, ¿sí? Como futbolista. Ahora después lo podemos discutir en mil cosas, pero dentro de la cancha, que es donde debemos evaluarlo, no hay dudas. ¿Cuántos años en el periodismo partido? Y estaba haciendo cuentas, septiembre, septiembre de 1979, 40 años. ¿Por qué? Y siempre me gustó el deporte de chico, iba a la cancha, vivía cerca de la cancha de Brown. ¿Tocaste? Mal, 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 mala mía, hay mala mía total, es por eso que creo que me corrí detrás del alambrado. Pero iba a la cancha de Brown, tenía un tío que era cantinero, entonces entre alguna coca y un sándwich, miraba los partidos de las inferiores, de la tercera, y después de la primera, y así mi simpatía por la entidad verde y roja. Y después, bueno, entrando a Radio Provincia, viendo trabajar a la gente, bueno, me empezó a gustar, después en el T4, con Silvio Romero, con Rubén Ayala Ferreira, la escuelita, de que te dejaban leer algún cablecito cortito, y bueno, después alguna cancha, y después, bueno, quedarme con De la Tribuna, que ya hace 37 años que estamos al aire, más dos años de Deportivo Misionero, en su momento, que era también un segmento televisivo. Pero, bueno, fueron, y todavía no aprendí. ¿Y cómo te fuiste ayornando a los cambios tecnológicos, la irrupción de redes sociales y demás? Y es difícil, es difícil. De todas maneras, hay que estar abierto y hay que entender que también hay una nueva comunicación. Nosotros justamente, con Carlos Lucero, con quien comparto la conducción de De la Tribuna y la producción, justamente incorporamos jóvenes para darle esa cosita que tienen los cambios, ¿sí? Hay una nueva forma de hacer televisión, que es, me acuerdo, poníamos cinco minutos de video y hablábamos, hablábamos, analizábamos. Bueno, esa era la forma de comunicar, no era que estaba mal, sino que esa era la forma de comunicar allá en el tiempo. Hoy, bueno, la gente quiere ver el gol, ¿viste? Contarle dos párrafos y ya está. Y además, la gente también tiene la posibilidad de informarse de diferentes maneras. Entonces, hay que ser creativo, muy directo, muy sintético, como para darle la información que quiere la gente, no la que uno quiere. ¿El periodista deportivo tiene la capacidad después de dedicarse al periodismo en toda su forma, al periodismo general, por todo lo que abarca, por todo lo que trata? Sin lugar a dudas. A mí el deporte me permitió conocer casi todo el país, ¿sí? En algún momento, siguiendo a Guaraní, a Atlético Posadas, a Mitre, bueno, llegué a casi todo el país a relatar, a conocer gente, a conocer economías regionales, conocer realidades locales, eso te da un panorama mucho más amplio. A mí, particularmente, me permitió, por ejemplo, especializarme también en la agricultura, en el agro, ¿sí? Pero con una visión que no solamente abarca la región o la provincia de Misiones, sino también viendo las economías regionales de otras provincias. Y eso te da un panorama mayor. Yo creo que el periodismo deportivo es una hermosa escuela, una hermosa escuela que te permite estar en contacto con mucha gente, cosa que por ahí en otras ramas no es tan así. En cambio hoy, a ver, tenés actores, desde los jugadores, los hinchas, los directivos, tenés estratos inclusive muy diferentes en los que te comunicás, interactuás, aprendés, ¿sí? Entonces, es una muy buena forma de empezar. Es más, hay hoy muchísimos periodistas en los principales medios nacionales que comenzaron en la escuelita del deporte. Nelson Castro 1, por ejemplo. Exactamente. Creo que también Leuco, también hizo deporte. Muchísimos comenzaron por allí. Es la escuelita. Y dijiste que incorporaste jóvenes para llornarte, para estar en la onda, como se dice. Eso no quita que casi, esto es personal por ahí, ¿no? Casi no hay laburo de campo, ¿no? El periodista que va a los entrenamientos, el periodista que recorre, se nutre mucho de redes sociales y hasta incluso tiene ciertas comodidades que tu camada, tu generación, las que vinimos después no la tiene. Sí, es lo que siempre trato de comentar a los chicos del copiar y pegar. A veces el copiar y se pega mal, ¿sí? Es mejor ir a ver. Pero bueno, son también tiempos difíciles, ¿sí? No hay tiempo, no hay tiempo para el café, no hay tiempo para el bar, donde por ahí uno encuentra esa información adicional, ese café con el dirigente, donde uno pueda chusmear alguna cosita, algún latito, ¿sí? Que tanto le gusta a la gente, ¿no? Y bueno, ese tiempo se perdió. ¿Por qué? Y bueno, porque a veces el celular o la computadora consume ese tiempo. Pero antes lo teníamos, ¿sí? Yo no digo que haya sido una virtud, sino que el tiempo nos permitía hacer. En vez de estar mirando Barcelona-Manchester, cómodamente sentados tomando un mate, un tenero en tu casa, te ibas al entrenamiento, ¿sí? Había tiempo para hacerlo, ¿sí? No, yo no quiero caer en esa crítica fácil, decir, no, los chicos, no, no, para nada. Creo que, bueno, Barcelona-Manchester llama la atención. Por último, Jorge, ¿algún mensaje especial por este día del periodista deportivo? Mira, creo que a veces se minimiza la tarea del periodista deportivo. Y el periodista deportivo tiene que elaborar toda la semana. Y más aún el sábado y el domingo. Cuando todos descansan, el cierre del domingo es a las 11 de la noche, en los medios gráficos. Bueno, en casi todos los medios. Se termina muy tarde. La familia, obviamente, sufre. ¿Por qué? Porque a las 2 de la tarde hay que estar. Entonces, chau asado, chau almuerzo familiar. Entonces, por ahí, digo, se minimiza esa tarea tan importante del que tiene que divulgar. No solamente la tarea del deportista, sino de todo ese círculo que acompaña. Yo valoro muchísimo el dirigente. Sin dirigencia, ¿sí? No hay deporte. No, es muy difícil. Entonces, por ahí, siempre se le cae al dirigente, se le cae. Y creo que también hay que rescatar esa figura, ¿sí? Del buen dirigente, ¿sí? Rescatar esa figura para que el deporte siga creciendo.